Mi nombre es Cristian Ernesto Serna Ceballos, soy barbero. Vamos a hacer un corte apropiado para su perfil, no muy estrambótico, algo muy casual. El barbero siempre ha existido, se sabe y se entiende que desde que exista cabello hay algo que cortar, es nuestro oficio. Se sabe y se entiende que un barbero se puede ganar la vida o un almuerzo tranquilamente en la calle con unas tijeras y una peinilla. Sabemos que desde 1988 tenemos un oficio de que los barberos solamente nos dedicamos es a manejarle la parte facial, el vello facial a nuestros usuarios. Entonces, llega la revolución donde el usuario ya no quiere utilizar más cabello, sino que quiere escalvearse. Entonces, escalvearse, sí. Y ahí empiezan las pelucas. Y ahí es cuando ya nos toman el nombre de peluqueros. Después, ellos dicen que ya no quieren más pelucas, que quieren empezar a utilizar su cabello natural. Volvemos otra vez, los que nos llamamos barberos, a resurgir otra vez. Después de la Segunda Guerra Mundial, hay un gran auge, tanto en barberías como en peluquerías. Entonces, cuando hubo la guerra, algún soldado estaba herido, donde había un barbero, él te podía, digamoslo así, prestar unos primeros auxilios por tener el conocimiento de bioseguridad. Entonces, hay una historia que dice que uno de los soldados llega a ese recinto, llega muy aporreado. Sí, tenía una toalla color blanca, la cual estaba impregnada de sangre. El señor, el soldado, iba con un bastón de madera. Entonces, el cirujano, el barbero, le dice, por favor se retira la venda y deja el bastón allá afuera. Por cosas de la vida, el señor deja las dos cosas juntas. ¿Qué pasa? El bastón está parado, pero la toalla da un giro, entorcha el palo. Entonces, ya queda algo visual que es blanco y rojo. Ya con el transcurrir, estamos hablando de que la barbería ingresa a España y a Estados Unidos. Al ingresar a estas dos partes, ingresa el color azul, que es más para sus países. Entonces, hoy se sabe y se entiende sobre los colores, que son rojo, blanco y azul. El rojo, que significa bioseguridad, blanco, que es limpieza y pureza, porque nosotros al tener este arte, nosotros tenemos mucho contacto con el usuario. Sí, tenemos que hacer toda la herramienta muy limpia. Y el azul, que es salud. ¿Por qué? Porque nosotros va muy arraigado con la limpieza. Si el barbero antiguo no hubiera existido, nosotros no tuviéramos cavidad en este momento en la actualidad. Esta es la barbera antigua, la que no tiene su cuchilla movible. Y esta es la tijera de precisión, la cual nos va a servir para cortar el cabello a un mismo nivel, ya sea a un centímetro o a dos centímetros. Ahora seguimos con la patillera. Esta patillera es muy fácil de trabajar porque es inalámbrica. Nos va a dar un corte muy bonito y muy preciso. La tecnología nos muestra que ahora ya tenemos una barbera a la cual nosotros le podemos ajustar lo que se conoce como cuchilla por cliente. Esta es una Flex Razor. Esto nos da la facilidad de manejar o maniobrar para hacer mejor un acabado, ya sea en tribales, diseños o formas de patillas. Esta máquina es una UAL Dessinger. En la actualidad tenemos estas máquinas, que son las UAL Magic League 5 estrellas. Esta es una máquina la cual me sirve o me ayuda a mí para hacer un corte perfecto. Tenemos la facilidad de que ya tenemos muchas herramientas. Máquinas nuevas, barberas nuevas, técnicas nuevas. Busca a una persona que te sepa una mejor o una muy buena accesoría de imagen y así podrás llevar a tu imagen al extremo. Tenemos en cuenta que encontramos cortes de cabello como el 7, la cresta, el diésel, el militar. Hablamos de esos cortes como los más antiguos, como los tradicionales. Cuando hablamos de cortes vanguardia, estamos hablando de cortes como un duncan. ¿Qué es un duncan? Es como el moicano, pero en la parte posterior se va a tirar a un lado. El moicano es recto. El bloque es muy utilizado por nuestros jóvenes hoy en día, que solamente se cortan la patilla para poder utilizar la gorra con su cabello muy largo. Hoy actualmente estamos volviendo a retomar la barbería como una tradición, como algo que el usuario o el hombre cada ocho días por ley está yendo a la barbería a mantenerse bien bonito, bien presentado para su esposa o para la comunidad. La barbería para mí no es un trabajo, la barbería es un arte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted no tiene un buen manejo de sus herramientas, no va a poder llegar a un arte. O sea, cortar cabello lo hace cualquier persona. Transmitirle a la persona en un corte, que es lo que usted quiere, eso es lo bonito de la barbería. La debe de aprender, la debe de estudiar todos los días. No me gradué y ya, soy barbero, no. Se graduó y tiene conocimientos de trabajar en barbería, pero uno como barbero se crea y crece todos los días.